¿Sí? Sobre los procesos de neurotransmisión. Y para esto, pues entonces, vamos a comenzar hablando sobre qué son los neurotransmisores. Bueno, entonces cuando hablamos de neurotransmisor, nos estamos refiriendo a una molécula que cumple ciertos requisitos. Entonces, es una molécula que por un lado es producida dentro de una neurona, es sintetizada dentro de una neurona, es una molécula que es liberada en una sinapsis a través de un potencial de acción, o sea, el potencial de acción permite la liberación de los neurotransmisores. Además, esa molécula siempre va a tener un receptor específico para ella y al unirse con ese receptor específico va a modificar el funcionamiento de la célula posináptica. ¿Sí? Entonces, en últimas, un neurotransmisor es una molécula producida por una neurona que al ser liberada selectivamente en la sinapsis produce un cambio en la actividad o en el funcionamiento de la célula posináptica. Si se dan cuenta, yo nunca usé la palabra mensaje, señal, información, brigo, mensaje o información, dado que no es precisamente lo que hacen los neurotransmisores. Los neurotransmisores no llevan mensajes, no llevan información, lo único que hacen es modificar el funcionamiento de las células posinápticas. Entender los neurotransmisores implica entender que ellos funcionan por fases o momentos. ¿Sí? Entonces, van ocurriendo procesos que van cambiando a través del funcionamiento de la célula, de la neurotransmisión. O eso es hecho, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esos pasos o momentos de la neurotransmisión? Entonces, tendríamos, el primer momento es la síntesis. La síntesis se refiere a la producción, al armado, al ensamblaje de los neurotransmisores. Y hay dos tipos de síntesis. La síntesis para los neurotransmisores de molécula más pequeña y la síntesis para los neurotransmisores de molécula más grande. Tenemos el almacenamiento o empaquetamiento. Entonces, básicamente se refiere a el proceso de, para introducir los neurotransmisores dentro de vesículas. La liberación, que es el mecanismo para liberar el neurotransmisor en la sinapsis. La interacción con el receptor posináptico o los autorreceptores. Y la eliminación de los neurotransmisores. Comencemos a hablar de la síntesis. La síntesis de los neurotransmisores es moderada por genes específicos. Es decir, cada neurona tendrá un grupo de genes que estarán activos. Eso es lo que le da la función y la forma y la fisiología de la neurona. Para producir cierto tipo de neurotransmisores. Esos genes, bueno, por otro lado, tenemos como dos grupos de formas de producción de neurotransmisores. Unos neurotransmisores que se producen directamente a través de la expresión de genes. Que serán los neurotransmisores de molécula grande, estos que están acá. Entonces, tenemos la síntesis del gen. Y ya una vez se produce el neurotransmisor, se empaqueta, se transporta y se lleva al botón sináptico. Entonces, la síntesis sucede en el núcleo o cerca al núcleo. Mientras que tenemos otros grupos de genes que producen los neurotransmisores de molécula pequeña. Pero entonces ya no producen el neurotransmisor. Sino producen los precursores. Entonces, básicamente sintetizan, los genes sintetizan enzimas. Y esas enzimas son las necesarias para la síntesis del neurotransmisor propiamente dicho. Entonces, están los dos procesos. Adicionalmente, estos genes no solamente sintetizan neurotransmisores. Hay genes que sintetizan receptores. Hay otros que sintetizan transportadores. Otros sintetizan enzimas de degradación, etcétera, etcétera. Entonces, la imaginaria genética siempre va a ser importante. Como lo hemos visto desde el principio del curso. Para entender los procesos de neurotransmisión. Bien. Los neurotransmisores, entonces, de molécula grande son producidos en el SOMA a través de un proceso de síntesis genética. Y básicamente se refieren a los péctidos o neuropéctidos. Mientras que los neurotransmisores de molécula grande, estos son los de molécula grande, qué pena, dije pequeñas, son los de grandes, los péctidos son los grandes. Los neurotransmisores de molécula grande, ahora sí, ya no se sintetizan en el SOMA, sino se sintetizan en el botón axónico a través de enzimas que facilitan la síntesis. Y estos, pues, se toman los precursores de los neurotransmisores, los precursores se juntan, se unen y a través, y las enzimas se encargan de sintetizar el neurotransmisor. Entonces, estos son en su mayoría los aminoácidos, los colinérgicos y las monoaminas. Bien. ¿Está en clara esa división entre neurotransmisores de molécula grande y molécula pequeña? Bien. Aquí vemos algunos procesos para sintetizar neurotransmisores de molécula pequeña. Te recuerden que todos ellos están mediados por enzimas que en últimas toman y modifican unos precursores. Los precursores de esas, para hacer los neurotransmisores principalmente, vienen de la alimentación. Entonces, y son llevados a través del torrente sanguíneo, los astrocitos, etc. Bien. Entonces tenemos, primero, los aminoácidos. Tenemos el GABA y el glutamato son los que más nos interesan. Entonces, aquí están los procesos. Estos serían los precursores. Estas serían las enzimas. Y aquí estaría el neurotransmisor, ¿no? Entonces, se toman estos precursores, estas enzimas, como los modifican, y el resultado es el neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, para el GABA, se toma el glutamato, el GAT, que es el glutamatic axis de escarboxilasa, la escarboxilasa y el ácido glutámico, lo va a modificar para formar GABA. ¿Qué significa GABA? Ácido, gamma, amino, butírico. ¿Sí? GABA. La acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza a partir de dos precursores. La acetilcoa más la colina. Y la colinacetiltransferasa los transforma en acetilcolina. La serotonina. Entonces, el triptófano, o sea, todo esto está en la alimentación, ¿no? Entonces, el triptófano se transforma a partir de esta enzima, la hidroxila triptófano, en esta otra. Y luego, esta otra enzima lo transforma en 5-hidroxitriftamina o serotonina. Desde aquí en adelante, cuando hablemos de serotonina, también lo podemos llamar 5-HT, que es de 5-hidroxitriftamina. Y las catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la estamina, se sintetizan a partir de la tiroxina. Y las enzimas la van transformando en dopamina, luego en norepidefrina y por último en epidefrina. O noradrenalina y noriadrenalina. Es lo mismo, ¿no? Listo. Ese es el proceso de síntesis de neurotransmisores de molécula pequeña. El de molécula grande, ya les dije que es por expresión genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oxitocina, que es hay un gen que sintetiza oxitocina. Los opiáceos, la endorfina, etcétera, vasopresina. Luego de la síntesis viene el empaquetamiento. El empaquetamiento lo lleva a cabo el alparato de Golgi y básicamente lo que hace es tomar ya los neurotransmisores sintetizados, que son proteínas, ¿sí? Y los introduce dentro de vesículas. Tiene que estar empaquetado el neurotransmisor para que pueda ser liberado. Un neurotransmisor que no está empaquetado no podrá ser liberado en la sinapsis, ¿sí? Entonces, el empaquetamiento es un proceso necesario para la liberación del neurotransmisor. Entonces, los neurotransmisores de molécula pequeña, de molécula grande, se empaquetan en el soma. Los de molécula pequeña se empaquetan en el botón axónico. Entonces, los neurotransmisores de molécula grande tienen que ser cargados a través del microtúbulo para que puedan ser liberados, ¿no? Y todos los demás, pues, van a ser, se van a encarrilar por filamentos de actina para que se puedan liberar en el botón terminal. Bueno, la liberación. Entonces, para la liberación tienen que ocurrir ciertos procesos. Entonces, primero, tiene que haber un potencial de acción. Entonces, las vesículas están cargadas de neurotransmisores en el botón sináptico. Viene el potencial de acción. Hace que se abran los canales dependientes de voltaje de calcio. Ingresa el calcio a la sinapsis, a la, digo, al botón sináptico, y hace que se muevan las vesículas y se activen los mecanismos para que se libera el neurotransmisor. Y se libera el neurotransmisor a través de la exocitosis. Entonces, aquí vemos, llega el potencial de acción, abre el canal dependiente de voltaje de calcio, ingresa el calcio, mueve la calmodulina, y esta mueve, a su vez, otras moléculas para que la vesícula comience a desplazarse hacia los sitios de liberación. Todo este proceso es necesario para que haya neurotransmisión. Si llega a fallar el potencial de acción, si llegan a fallar los canales de calcio, o no haber calcio, o las SNARS, o la calmodulina, entonces no va a haber neurotransmisión. Aquí lo vemos, cómo sucede un poco el proceso. Entonces, si se dan cuenta, en la exocitosis, lo que hace es que la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana de la célula, y así se libera el neurotransmisor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por último, tenemos la activación del receptor. Entonces, tenemos dos tipos de receptores. Los receptores, que cuando llega el neurotransmisor, ¿sabes cómo se va a activar el receptor? El receptor se va a activar porque el neurotransmisor se une y abre un canal. Bueno, se une a un sitio de unión, y al unirse al sitio de unión, pues va a modificar toda la proteína que es el receptor. También los receptores son producidos por genes, por grupos de genes, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, el efecto fisiológico siempre, siempre va a depender del receptor y no del neurotransmisor. O sea, algo que en la neurociencia popular, en la que se distribuye cotidianamente, es un error, es una deformación de lo que en realidad pasa, es atribuirle funciones a los neurotransmisores. En realidad, la función no depende del neurotransmisor. La función no depende de la serotonina, la oxitocina, del GABA, no. La función depende del receptor. Dado que los que están modificando la sinapsis, la conectividad en la sinapsis, no son los neurotransmisores, sino son los receptores, al ser activados por otras moléculas. Por ello, si tú tomas cualquier tipo de fármaco, de droga, que tenga una forma muy similar a la del neurotransmisor, pues vas a poder activar esos receptores y simulando los efectos del neurotransmisor. Entonces, por eso los receptores son tan importantes. Y si tú tienes cambios en los niveles de neurotransmisores, eso no quiere decir que va a cambiar la conducta o la fisiología. Depende de la cantidad de receptores. Entonces, modificar una sinapsis se da más por modificar la cantidad de receptores que modificar la cantidad de neurotransmisor. Además, el neurotransmisor rápidamente es eliminado. El cambio de los receptores sí quedan ahí permanentes en la sinapsis, ¿no? Entonces, en realidad los efectos conductuales, fisiológicos, farmacológicos, dependen más de los receptores que de los neurotransmisores. Por eso en neurociencias y cuando se diseñan fármacos y demás, se tiene en cuenta más el receptor que el neurotransmisor como tal. ¿Listo? Que es cuando ustedes vean esos diagramitas de que dopamina, adicciones, de que serotonina, felicidad, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Eso es bastante falso. Porque depende del tipo de receptor al cual se esté uniendo el neurotransmisor. O el fármaco o la droga. Bueno. Tenemos dos tipos de receptores. Aquellos receptores que son canales de ligando. ¿Sí? Lo que ahora los vamos a llamar receptores ionotrópicos. Porque en última son canales para iones. Entonces, llega el neurotransmisor, abre el receptor e ingresa un ión. ¿Sí? Y cuando ingresa el ión, lo que va a cambiar es el potencial de membrana, posináptico. Haciendo que se descolarice o se hiperpolarice la membrana posináptica. Los neurotransmisores inhibitorios, entonces, generarán hiperpolarizaciones. Los neurotransmisores excitatorios generarán inhibiciones. Sí, o sea, potenciales posinápticos inhibitorios o potenciales posinápticos excitatorios. Bien. Ahora, los receptores metabotrópicos lo que hacen es cambiar la función, la fisiología, el funcionamiento de la célula posináptica. ¿Sí? No son canales. Están todos asociados a un segundo mensajero. ¿Sí? Y ese segundo mensajero es una molécula que se libera internamente dentro de la célula. Y va a ocasionar muchísimos y variados cambios en la fisiología dentro de la célula. ¿Sí? Haciendo que los efectos sean muchísimo más complejos y duraderos en el tiempo. Bueno, aquí vemos un poquito los receptores. Entonces, vemos, por ejemplo, un neurotransmisor colinérgico, la cetilcolina. Vemos esto está lleno de iones de sodio. Cuando llega la cetilcolina, digamos, y se une al receptor nicotínico, que es el ionotrópico, lo abre e ingresa sodio a la sinapsis y genera, pues, un potencial posináptico excitatorio, ¿no? Y así, si fuera GABA, pues, entonces, abriría un canal de cloro, entraría cloro y generaría un potencial posináptico inhibitorio. Bien, mientras que los receptores ionotrópicos asociados a un segundo mensajero, liberan el segundo mensajero, y ese segundo mensajero puede hacer muchas cosas. Abrir un canal desde dentro o modificar completamente el funcionamiento de la célula, incluyendo llevar señales epigenéticas. Vemos, por ejemplo, como algunos de ellos, por ejemplo, la adeniciclasa sería un segundo mensajero, ¿sí? Y que podría llegar a el ADN activando o desactivando genes, o generando procesos de plasticidad cerebral. Por último, la inactivación del neurotransmisor se lleva a cabo a través de dos procesos. Entonces, el neurotransmisor, para que la neurotransmisión funcione, y sea específica, el neurotransmisor no puede estar más que unos milisegundos en la sinapsis. Rápidamente tiene que ser eliminado. O si no, no podría haber señalización específica. ¿Sí? ¿Cómo se elimina ese neurotransmisor? Hay dos formas de eliminar el neurotransmisor de una sinapsis. La primera forma es a través de un transportador. Entonces, el neurotransmisor... Hay unas bombas, como la bomba sodio-potasio, pero en este caso es para neurotransmisores. Y tan pronto, lo que hacen es estar devolviendo el neurotransmisor hacia la neurona presináptica, ¿no? Entonces, como lo vemos ahí, ¿sí ven? Entonces, estas bombas giran y lo que hacen es llevar el neurotransmisor de la sinapsis a la neurona presináptica para que este pueda ser reciclado. Por otro lado, tenemos la degradación enzimática, la cual funciona a través de enzimas. Entonces, las enzimas lo que hacen es degradar, es cortar, es convertir el neurotransmisor en sus partes fundamentales. Y así que también puede ser reciclado. Todo el tiempo y por lo general están funcionando los dos mecanismos a la vez. Bien, entonces, tengan en cuenta que para entender entonces la neurotransmisión tenemos que ver el neurotransmisor, su proceso de síntesis, su proceso de liberación, los mecanismos de los receptores, cuáles receptores tienen, dónde están ubicados los receptores, en qué células y en qué regiones del cerebro, ¿sí? Y los mecanismos de síntesis, digo, de degradación, tanto qué transportadores tiene, cómo, cuáles son las enzimas que lo degradan. Entonces, es mucho más complejo que solamente decir dopamina, serotonina, ¿no? Todo esto tiene muchos procesos más elaborados. Y es lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?